This is your secret celebrity news. Estas personas que, sin duda, son de las más vulnerables, expresó. Estas personas que mejor están en la consulta, escuchan el tren, dan las buenas tardes y salen corriendo, comentó María Hernández. Por ello, han diseñado las consultas únicas, un tipo de intervención psicológica en la que, si la persona está decidida a seguir su ruta, se le da las herramientas para que pueda continuar en las mejores condiciones. Sin embargo, cuando los problemas son más graves, se canalizan hacia un centro de atención médico integral, en la Ciudad de México, o a los servicios del sector salud para recibir una atención multidisciplinaria. En el servicio de atención médico integral son atendidos también los casos más graves en víctimas de violencia, como tortura y tratos inhumanos, los cuales generan gran impacto en la funcionalidad de la persona. Las caminatas prolongadas durante varios días, expuestos a la violencia y la intemperie en duras condiciones, generan otros importantes problemas en la salud de los migrantes como la deshidratación, infecciones respiratorias y cutáneas. Además se exponen a viajes peligrosos, dice Hernández, cuando no lo hacen a pie, utilizan el tren o camiones pero, ante el miedo de que los vea migración, muchas veces se tiran del tren, lo que ocasiona lesiones, fracturas y dolores musculares. ¡Gracias!